Como si estuviera investido de un poder que no tiene, que es el poder de la soberanía del pueblo de Cataluña. Cosa que no existe, no existe tal soberanía del pueblo de Cataluña. La soberanía que tiene Cataluña es, en tanto que parte de España, pero no tiene ningún poder soberano. Sin embargo, ellos actúan como si sí lo tuviera. Entonces, investido, se autoinvistieron así, y vistieron de ello, con el aura del Parlamento de Cataluña, como si fuera un Parlamento representativo de esa soberanía, y entonces ya están actuando así, y eso ya es delito, eso en sí mismo, porque eso supone una amenaza, una amenaza constante a las instituciones españolas, eso está pervirtiendo una institución como es un Parlamento regional, le está dando otra forma distinta, y lo está ejerciendo desde el poder, y desde la violencia, que implica sentarse ahí y, con la violencia verbal, decirlo constantemente. Entonces, ya eso es un alzamiento, se están alzando sobre una institución, dándole unas funciones que no tiene ni puede tener, están pervirtiendo absolutamente las instituciones del Estado, el Parlamento de Cataluña no es un Parlamento soberano, y sin embargo, se ha investido de eso, y entonces, efectivamente, ahí arrimado, se estuvo soberbia, hace lo que le da la gana, porque lo que le da la gana, se supone, es lo que representa él, representa la voluntad del pueblo de Cataluña.